Lo primero que van a hacer es buscar en Google LFD. En el primer resultado van a dar clic y aquí se van a loguear con el nombre de usuario y contraseña. Una vez logueados, lo que van a hacer es que van a ir a verificar que sea su oficina. Ahí van a encontrar un botón que dice copiar aquí tu código de vendedor. Al dar clic queda copiado en el portapapeles. Ese va a ser el código que vas a enviarle a tu amigo. Puedes hacerlo por WhatsApp, por Facebook, por cualquier tipo de red social. Él al dar clic va a recibir un formulario que está marcado con tu nombre. Lo que van a hacer es que van a llenar sus datos personales. Una vez termine, van a dar clic en acepto los términos y se van a registrar. Después lo que tienen que hacer es ir al correo electrónico y buscar el correo de bienvenida o de registro. Van a dar clic y ahí les va a aparecer su usuario y su contraseña para que puedan acceder a la nueva oficina. Van a insertar esos datos para poder acceder. Ya somos más de un millón de personas que estamos participando de esta interesante forma de hacer dinero. Vamos a dar clic en pagos. Y en pagar mensualidad. Debemos tener una imagen de soporte de pago. Vamos a buscarla y le vamos a dar clic en abrir. Después le enviaremos un breve mensaje a nuestro patrocinador. Y damos clic en subir. El paso siguiente es que nuestro patrocinador entre a su oficina para que vea reflejado el pago. Aquí dice tiene un depósito de mensualidad por atender. Aparece la persona que hizo el pago. Y tenemos tres opciones. Vamos a dar clic en activar. Aceptamos el depósito. Y ya queda procesada la petición. Así de simple. Bienvenido a Libertad Financiera.